Mujer Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos Y tus labios no me quieren ya besar? Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Qué lejos estás de mí? ¡Gracias!